Muy buenas gente, hoy os vengo a hablar de cosas nuevas que han metido en este juego Antes que nada vamos a ir al evento este que han puesto, vale, que me parece una locura Y me parece bastante bien el cambio que le han puesto Antes que nada el pase este no renta pillar Porque básicamente aquí lo tocho que te da es el de los accesorios Y no puedes seleccionar ni siquiera el de ataque mágico, ataque físico Por lo tanto no te renta gastar 2000 gemas en esto, vale No recomiendo que lo pilléis Pero luego tenemos las misiones Y parece que tampoco sea la gran cosa, está bien sin más Porque bueno, dan recompensas, esto y lo otro Pero lo tocho gente de esto, primero son los 10 tickets que dan Y también esto de por aquí, fijaos Es un ticket de carta seleccionable Y puedes pillar cualquiera que tú quieras de los genéricos y de los seasonals Y esto me parece una maldita locura No es del palo que tú busques un dupe Sino que literalmente puedes tener una carta que no tengas Yo hace poco gasté casi un pity entero en tirarle al libro de Vanessa para sacar Y si hubiese sabido que pondrían esto, me podría haber esperado Y me gastaría este ticket en sacarme este libro de Vanessa Pero bueno, igualmente como me faltan bastantes libros Como por ejemplo el de Fuego Leon o el de Jack Pues los pillaré cuando consiga esto O quizás le busque dupes al de Mimosa O cualquier otro, el de Magna también que puede estar brutal Entonces esto es una ida de olla Ahora, la gente que me ha preguntado a por qué ir Realmente depende del equipo principal que tengáis Y qué es lo que buscáis Porque las cartas la mayoría son individuales Entonces depende de qué utilicéis Vais a por su carta Si utilizáis a Ril Rojo y este de vuestros personajes principales Entonces pilláis la carta de Ril Si utilizáis a Mimosa, pilláis la carta de Mimosa Porque la carta de Death Pen, que es bastante buena Si utilizáis a Vanessa, entonces pillad el libro de Vanessa Así que es eso, ¿vale? Es muy relativo También está el libro de la bruja Está el libro de Juno, el de Sora Muy buena recompensa, gente 100% hacerlo Y luego también tenemos la tienda por aquí Y en esta tienda, fijaos Podéis comprar 15 materiales de trascendencia Que esto es lo que dijeron que iban a cambiar Y ya lo han cambiado Que realmente no es ninguna diferencia gorda Porque es como si fuera uno genérico Pero en vez de darle directamente Tienes que abrir la caja Pero literalmente es lo mismo que antes Lo que pasa es que ahora tenéis que hacer un paso más Para subir los personajes Que es abrir la caja Y seleccionar lo que tú quieres Ya está Y las recompensas son brutales Porque dan 15 por la cara de gratis Y luego cada semana dan 5 O sea que se puede sacar otras 15 más Y son en total Dos personajes al 125 Solo con este evento Que podéis subir Cosa que me parece una maravilla Muy, muy bueno Luego también tenemos las compras diarias Que obviamente recomiendo pillar y gastar siempre aquí Tenemos aquí los pendientes LR Que esto es a selección Así que brutal también Muy bueno Y también tenemos aquí un millón de oro Cada semana Que podéis pillar que no es para tanto Y obviamente pillad estos tickets también Que son una locura Son 20 tickets en total Que son 20 tiradas, ¿no? También tenemos aquí más cositas Está un poco igual ya Estas compras son más pochas Las pociones de experiencia sí que rentan Pero lo demás no tanto La verdad Si queréis esto para rascar equipamiento A lo mejor Es lo que más renta después de las pociones de experiencia Porque al final esto de por aquí No puedes cambiar con grey A por uno que sea morado Entonces es un poco inútil la verdad Además creo que es aleatorio, ¿no? Si es de invocación Luego también aquí 100% Piat las piezas semanales Y otras cosillas como los materiales de Rerol Es una tienda Lo típico de siempre Realmente lo importante es esto de por aquí La principal El especial Hay que vaciarlo todo Siempre que se pueda A vaciarlo, gente Y luego los demás son un poquito más pochos Así que dale caña Aprovecha este evento Y farmeadlo 100% Renta gastar estamina Para farmear los recursos Los personajes busteados por lo que parece Son hasta Yami y Vanessa Y luego aparte puedes poner a Finral Estos son los equipos principales para farmear Pero lo que recomiendo es que primero Os paséis todo de golpe Y luego cuando lleguéis al 12 En difícil Aquí hacéis el dispatch El automático Y que vaya farmeando solo Con los personajes estos metidos dentro Porque de lo contrario Os va a exigir mucho nivel Para hacerlo manual Tendréis que tener un CC muy alto Y a lo mejor os va a costar pasar Así que es pasar con cualquier equipo El nivel 12 difícil Y luego ya os ponéis en auto En dispatch Con los personajes busteados Y así podéis rascar y farmear También por cierto Que ya lo vamos a comentar Ya que estamos Es esto de por aquí Que han puesto las skins De los personajes Que podéis utilizar en cada uno Cosa que le da más personalidad A la base Y fijaos Le podéis poner estos trajes A los personajes A Noel A el traje de Valkyria Le podéis poner incluso También tenemos por aquí A Lak A Magna Todo esto Y dependiendo del traje Que tengáis Pues lo podéis decorar Como vosotros queráis La base de los toros negros Una cosa que faltaría Sería cambiarle el traje A hasta también Porque es el que utilizas ¿No? Y molaría que le pudieras poner Otro traje diferente Quizás a futuro lo pongan Pero bueno Sin más Es una cosa estética Que no importa tanto También han puesto eventos Por aquí Súper recomendable hacerlos Aquí hay misiones de estamina También para gastar Te dan tres materiales De trascendencia No está mal Así que ir haciendo E ir dándole caña A todo esto La verdad es que No hay como ningún evento Nuevo Ni nada por el estilo Pero bueno Vamos a ver Hacia donde tira Como siempre digo Aún queda Hacer ciertas cosas Para que justo Le pilla la JP Y yo creo que A partir de ese punto Empezarán a sacar Nuevas cosas Pero bueno Los eventos que hayan Aprovechadlo y hacerlo Para sacar recursos Ni que sea Que os va a venir Bastante Pero que bastante bien Gente Y por último También os quiero comentar Esto por aquí Que han cambiado la puerta Como ya os comenté Aquí podéis sacar Los seasonals Que vosotros seleccionéis Fijaos que cada vez Que sube a una estrella El juego te da una oportunidad De cambiar otra vez El personaje Si te arrepientes De haber escogido este Por ejemplo Yo pido a Magna Y al llegar a la primera estrella Lo que puedo hacer es reiniciar Y escoger otro seasonals Si es que quiero El progreso No se pierde O sea que tú si pillas En vez de Magna Yo que sé Seleccionas a Charlotte O quien sea El progreso se mantiene Cosa que está bastante bien Eso sí Esto es limitado Puedes cambiar hasta 3 veces Porque son estas 3 estrellas Cuando llega la cuarta estrella Y completas Y ya está Se ha acabado Reclamas el último personaje Que te has puesto Así que mucho cuidado Quien pilláis Y no gastéis a lo tonto Los intentos Si es que queréis cambiar el personaje Y ya seguiré haciendo misiones No son misiones súper rápidas Sino que se va tardando En medida que vas jugando Por lo tanto No penséis que en un día o dos Os lo podáis sacar Si no es un proceso algo lento Pero está bien Simplemente vais jugando Y el juego Os lo compensa Con un personaje tocho Y poco más que comentar Gente Ya he hecho vídeos Sobre qué personajes escoger Con el portal De los seasonals Si ha pasado un tiempo Lo puedo actualizar Pero los que preguntáis De qué libros escoger Ya es más complicado Os puedo hacer un vídeo De decir Cuáles son los mejores personajes Con su libro Para que tengáis en cuenta Y así pues Podáis seleccionar El que vosotros buscáis Pero que sepáis Que es muy relativo Y dependiendo de lo que utilices Te conviene mejor Pillar una cosa u otra Ahora sí que sí me despido Espero que os haya gustado el vídeo Si queréis ver más contenido De Black Clover Mobile Os podéis suscribir al canal Que tengáis un buen día Y nos vemos en la próxima Chao